La cuestión es que Pedro, durante el reto de la película, pintó un cuadro que a mí me gustaba mucho y que él, por modestia, que es una parte muy importante de su personalidad, no quería sacarlo de la película. Yo le decía, sí, sí, tenemos que ponerlo, tenemos que ponerlo porque a mí me gustó muchísimo. Y entonces, pues, es simplemente el colgar o descolgar el cuadro del sitio de la exposición donde estaba. Es una macarena desconstruida, en fin, cuéntanos tú lo que tú eres, poco sabe lo que era. Bueno, para la película lo que creo que queda bien es que, pues, aparece una imagen que va a cero, ¿no? Es decir, que hay una imagen grande de… y la película acaba con la pantalla en blanco. Hay una imagen grande de la macarena en seis trozos y Gonzalo va desmontando todos los trozos y al final se queda la pantalla totalmente en blanco. Y, bueno, era un guiño más a todo lo que queríamos que fuera pasando por esta película, ¿no? No es exactamente transmitir un mensaje ni nada de eso, pero sí uno de los miles de gestos que queríamos que estuvieran en la película, que tuvo una versión anterior de cinco… bueno, una de tres horas y media, que Gonzalo ya quería que se quedara esa de tres horas y media, donde no estaba esa escena, por ejemplo, y dijimos, yo creo que podemos cortar la película y a la vez meter más escenas. Y un poco eso fue lo que fuimos haciendo también, sí. Pero bueno, Esteban, de cero como si no hubiera habido incidentes. No tenemos mucho tiempo, pero sí que la película es tan torrencial y tan desbordante que yo creo que impone como mínimo una serie de cuestiones básicas, ¿no? Es decir, tú constas como guionista y por lo tanto supongo que eres quien abre el juego o el baile. Después entra Gonzalo, que se incorpora también como uno de los personajes de la película. Entonces, la primera película es cómo despliegas el juego y cómo llegáis a esta selección de estos nueve personajes. La versión de tres horas y media, de cinco horas, tenía más personajes, los personajes eran más largos, tenía más ramas. No, era… es decir, yo hice el cartel de la Bienal de Flamenco de Sevilla, que era un cartel ya particular, que yo llamaba Teatro Expandido, y que eran nueve personajes que iban contando en las diversas reproducciones del cartel historias con los bocadillos. Bueno, esos que salen en el metro, ¿no?, en las escenas del tranvía de Sevilla. Y Gonzalo era uno de los personajes. Y también una influencia muy importante para el cartel como tal, para el cartel como tal, era vivir en Sevilla, la película de Gonzalo. Es decir, para mí era algo determinante y lo fue desde que vi la película para entender la ciudad en la que yo vivía, ¿no? Y a partir de ese momento, bueno, se presentó el cartel en Sevilla, Gonzalo vino… Un poquito antes del depósito legal, un poquito antes. Y cuando Gonzalo vino, vio el revuelo que hubo un poco en la ciudad con ese cartel y tal, y cuando iba camino de Madrid me llamó y me dijo, oye, ¿y esto que tú llamas Teatro Expandido no será cine? Esto es, esto es. Aquí tenemos el final. Esto es el plan. Gracias. 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 Amén. 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 Estabas contando, Pedro, lo de... Pues eso, que Gonzalo, después del lío, cuando iba camino de Madrid, me dijo, bueno, esto que tú llamas teatro expandido no será cine, ¿por qué no hacemos una película? Bueno, habíamos estado trabajando en un guión, yo estaba preparando una película sobre Pepa Vichuela con seis directores, que uno era Gonzalo, y de alguna manera, pues yo pensé, bueno, si las energías que ya ahí se estaban juntando las ponemos en marcha, igual conseguimos el dinero para empezar una película. La productora nos dijo, escribe un guión, no es exactamente un guión, yo lo que escribí, era como una especie de poesía, en el sentido más popular de la palabra. Y a partir de ahí nos lanzamos en 15, 16 días, filmamos en Sevilla y después todo el proceso de montaje y eso rehizo el guión. En fin, en fin, más o menos el lectorio, ¿no? En la sala también está una parte del equipo de la película, pero yo he reconocido en los créditos la figura de Sergi Díaz, el montador. Mi primera película la hice con él y sé perfectamente cómo trabaja. Antes había seguido todo el montaje de Niños, la película de Joaquín Jordá, que también tuvo versiones de muchísimas horas, y he reconocido esa forma de ordenar el material, de poner un cierto orden y al mismo tiempo desordenarlo sistemáticamente, de ir haciendo saltar personajes de un capítulo a otro para crear esa suerte de sinfonía. Entonces, un trabajo, en este caso a seis manos, supongo que es más complicado, pero al mismo tiempo es más enriquecedor. Sí, la verdad es que la entrada de Sergi fue fundamental. Cuando estábamos en este proceso, yo quería… había hablado con Isaac y la cuesta y quería que fuera una montadora. No sé, pensaba que había mucha testosterona en la dirección y pensé una montadora. Pero cuando le contaba a Isaac más o menos el plan, la cantidad de capas y de niveles que queríamos trazar en la película, Isaac me dijo, mira, yo solo conozco un tipo que sea capaz de meterse todo eso en vena y operar con ello. Y es Sergi Díaz. Y bueno, quedamos con Sergi y fue como… es que toda la película, todo desde la relación con Gonzalo, todo está lleno de una especie de coincidencia en el sentido poético de la palabra increíble. De pronto, Sergi había pasado parte del tiempo de su recuperación en mi pueblo. Pero a Sevilla le parecía… yo durante el montaje incluso le tenía que decir, pero Sergi, tú no te creas todo lo que yo digo de Sevilla. ¿Por qué no? Porque él pensaba que realmente Sevilla verdaderamente salvaba la vida, porque a él se lo había salvado en cierto sentido. Y entonces se producían toda una serie de elementos que fueron muy felices y que pusieron en marcha un proceso de trabajo con él fabuloso. Y para mí el aprendizaje con Sergi, bueno, era brutal, ¿no? Y había sobre todo muchísima alegría, muchísimo… Él estaba eufórico también con la película y repetíamos copias, versiones, para adelante, para atrás. Él hizo primero toda una… Era que no era… era como… esto no es, pero esto es lo que vamos a hacer. Quiero decir que era, bueno, está todo… vamos a intentar hacerlo como está en la marca del guión. Pero realmente sí, esos flujos, esas comunicaciones, la idea de las capas de cebolla, de poner muchas capas de cebolla en comunicación y que haya una película que es casi un tratado filosófico, pero también una comedia popular, incluso llena de chispas de vulgaridad, estaba ahí, ¿no? Y bueno, en fin, él también estaba entusiasmado con vivir en Sevilla, al haber visto la película. Y bueno, es que no tengo, digamos, mucha… De hecho, ahora solo pienso en hacer películas un poco porque realmente ha sido mucha la felicidad que dio todo este trabajo, ¿no? Y además estaba la música. Y supongo que rodar la música no es lo mismo que rodar sin música, con lo cual se planteaban dos situaciones completamente distintas desde el punto de vista del rodaje. Bueno, claro, hay claramente, ¿no? Hay las escenas de los temas que son artistas reconocidos y que cuentan la película y después los paseos, ¿no? Y la idea casi todo el tiempo era crear situaciones, más que una idea de guión, era crear situaciones y filmarlas y después ver cómo se relacionaban unas con otras. Para mí la película, en muchos sentidos, es un musical, en el sentido de que me cuesta mucho trabajo entender el cine ese que no sea musical, aunque no canten ni bailen, ¿no? Y eso también pasaba en la estructura, también en la estructura de vivir en Sevilla. Es decir, todas esas capas, todas esas densidades ya estaban en vivir en Sevilla, ¿no? Entonces, de alguna forma las citamos todo el rato porque nos está alimentando, ¿no? Hay códigos que a la gente a lo mejor les da como igual, pero que por lo menos para mí eran muy importantes porque ya me los legitimaba que estaban en vivir en Sevilla, que era un poco la película madre que iba produciendo esta, ¿no? ¿Y el padre qué dice? Hombre, yo estaba muy satisfecho de todo el planteamiento que hacía Pedro. Pero entonces, sobre todo cuando además yo tenía que ser parte de los personajes de la película, pues ahí sí quería que fuese Pedro completamente el que tuviera la manija y el que organizara todo. Porque sabía que me iba a tratar mejor que yo, con mi natural modestia también, me iba a tratar a mí mismo. Entonces, todas esas partes son absolutamente dirigidas por él, ¿no? Es decir, el paseo que damos por el puente en el que hay una marcha de Semana Santa es como yo hubiera rodado a otro personaje, pero no me lo hubiera rodado a mí. O sea, si yo le agradezco a Pedro que de alguna manera suene un poco, yo creo que a la película mía, pero conmigo dentro sin yo estar queriendo hacer eso, ¿no? Entonces, era una sensación muy placentera de estar dentro de una película que yo también estaba rodando, pero que fundamentalmente me gustaba que hubiera otra persona que estuviera rodando, como también en el montaje. El montaje ha sido la responsabilidad entera de Pedro y yo creo que el montaje es un trabajo excepcional de Pedro con Sergi. Con Sergi, claro. Yo estoy fuera de eso y me parece que, bueno, que pocas películas necesitan un montaje tan fino. No es que vaya a ser el mejor. Podían, a otras películas podían tener un montaje, pero no lo necesitan. O sea, yo ninguna película mía necesita un montaje tan fino. Entonces, esta película que sí le viene bien, este montaje tan fino, tan, como dice Pedro, de capas, de pasar de una cosa a otra. Hay momentos en los que hay tres sonidos al mismo tiempo. Yo en películas mía he conseguido meter dos sonidos al mismo tiempo, pero tres nada más que las he visto en esta, ¿no? Entonces, toda esa labor de montaje me parece que es excepcional, no porque otras personas no puedan hacerlo, sino porque no lo necesitan. Y en esta película se necesitaba y lo han hecho. Lo han hecho, ¿no? O sea, realmente de un barroco y de una riqueza de trabajo que se nota. O sea, es decir, una película. Y todo eso lo han desarrollado Pedro con Sergi. Y yo me sentía muy a gusto porque también yo pensaba que me trataban a mi personaje mejor en el montaje que si yo hubiera estado en el montaje. Y efectivamente me satisface mucho el ver la película y ver que es así. ¡Gracias por ver el video!